Hola Capricornio, si alguna vez has sentido que las responsabilidades familiares y conyugales te asfixian, hoy es uno de esos días en los que la carta del tarot, especialmente el loco y la muerte, parece reflejar tu estado de ánimo. A veces la presión de cumplir con la expectativa de los demás puede ser tan intensa que solo deseas escapar para tener un momento de paz. Capricornio, un camino lleno de dudas y reflexión está a punto de iniciar. Hoy querido Capricornio, podrías sentir una fuerte inclinación a dejarlo todo atrás, buscando unas horas de soledad que consideras bien ganadas y bien merecidas. No tengas miedo Capricornio de expresar tu necesidad de espacio y tranquilidad. Decirlo en voz alta, puede ser el primer paso para encontrar el respiro que tanto anhelas. Sin embargo Capricornio, ¿cuánto con esta sensación de agobio podrías experimentar una melancolía que se relaciona con tu vida laboral activa? La presencia del loco en tu tirado sugiere que podrías estar dudando de tus propias capacidades y logros. Aunque es natural querer tomarse un tiempo para reflexionar Capricornio, también es importante recordar que la aventura y nuevas oportunidades están esperando justo a la vuelta de la esquina. El sumo sacerdote te aconseja que te rescindes con tranquilidad ante la resistedumbre que te provoca el loco. Antes de precipitarte hacia nuevos horizontes, Capricornio un comienzo de semana muy inspirador. A medida que la semana panza, sentirás una oleada de inspiración que activa tu diversión y tu capacidad de romance. Sentirte bien contigo mismo se convierte en una prioridad mientras adoptas un enfoque desenfadado y juguetón en tu vida. Es posible Capricornio que un proyecto apasionado o una nueva creación cobre vida, trayendo consigo una abundancia inesperada. Compartir tu energía con los demás puede llevarte a experimentar una mayor felicidad y satisfacción. Las conversaciones románticas florecerán acercándote aún más a la persona que te importa. Esa llama gemela que está en tu vida. Recuerda Capricornio que adoptar hábitos saludables. Tomar pequeños momentos de tu vida te ayudará a disfrutar plenamente el presente. Amarte a ti mismo y cuidarte de manera excelente son claves para poder presentarte ante los demás con verdadera intención y autenticidad para ti Capricornio. Capricornio te recomiendo un retiro bien merecido. ¿Estás listo para liberarte las cargas? ¿Y encontrar un espacio para descansar? Un buen retiro, lejos de las responsabilidades y de la presión, puede ser justo lo que necesitas para recargar tus energías en este momento Capricornio. Si te sientes abrumado, calma tu mente con la meditación y conéstate contigo mismo a través de prácticas sanas, positivas y sobre todo de conocer tu amor propio. Capricornio Tómate el tiempo necesario para buscar en tu alma y redescubrir lo que realmente te hace feliz a ti Capricornio. La forma en que ayudas a los demás está evolucionando. Capricornio Podías encontrarte con nuevas y amplias oportunidades para mostrar tus dones y habilidades. Esta semana tendrás la suerte de encontrar situaciones que te permiten brillar y aportar lo mejor de ti al mundo. Capricornio Tengo unas fechas claves para tu semana y tu año. Capricornio Fechas claves te van, no solamente son para este mes, sino que tienes que dar en consideración para todos los meses posteriores. Presta atención a los días positivos de esta semana, el 5, el 13 y el 26, ya que es probable que encuentres oportunidades y momentos de alegría. Capricornio Sin embargo, Capricornio, los días desfavorables es el 12, el 17 y el 30. Podrían presentar desafíos que necesitas de tu resiliencia personal y espiritual. Y fortalecer tu esencia de vida para superar estas situaciones dentro de esos días. Capricornio Estás entrando en una fase inventiva de tu vida. Hoy puedes pensar de forma más creativa y encontrar soluciones originales a los problemas que enfrentas. La clave está en no eludir los problemas, sino enfrentarlos con valentía y creatividad. Capricornio te recomiendo para tu hogar la decoración y un estilo personal apropiado. Para aquellos momentos en los que necesites un toque de serenidad en tu entorno, considera los arreglos florales de seda y otros adornos que no desencadenen alergia, especialmente si eres sensible al polen. Las flores de cintas funcidas pueden ser una excelente opción de coratía, aportando belleza sin causar molestia. Capricornio Recuerda, está atento al nuevo video y suscríbete al canal de Tolick. Querido Capricornio, este mes, mayo, junio, junio, está lleno de oportunidades para crecer y renovarte. No te olvides de tomarte el tiempo para cuidar de ti, buscando la paz interior que tanto necesitas. Si quieres seguir explorando más sobre cómo las estrellas, el universo, la energía y el tarot puede influenciar en tu vida, te invito a ver el nuevo video que aparece por acá. No te lo pierdas. Buena suerte y hasta la próxima, amigo Capricornio. Pero antes, haz clic en el video que está acá. Espero que hayas disfrutado. Si te ha gustado, asegúrate de seguirme para más contenidos como este y hasta la próxima, amigo de Capricornio y que Dios te bendiga. Hacer el bien sin mirar a quien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!